Este martes 25 de mayo se presentaron los resultados de la más reciente encuesta de la firma encuestadora MIR Consultores, Nicaragua, rumbo a noviembre de 2021. En esta encuesta el 92.5% de las personas en todo el territorio nos manifestó que tiene o porta cédula de identidad, lo que es la filiación religiosa más que denominación. En este caso, a esta fecha, el 35.6% de los entrevistados expresa ser católico y un 64.4% no lo es. De ese 64.4, 37.1% están afiliados a una u otra tendencia corriente protestante. Un 26.5% se declaran creyentes sin religión, sin denominación religiosa y un 0.8% no creyentes. La curva de tendencia la podemos ver, la tenemos desde el año 1950 en que el catolicismo representaba el 95.8%, casi 96% de los nicaragüenses de acuerdo al censo realizado en esa época. La curva amarilla es el catolicismo y vemos cómo ha venido en ese proceso de descenso y que se encuentra con las corrientes protestantes para principios de la segunda década de este siglo y ya hoy pues que pasa a ser minoría ya cada vez pareciera tendiendo a disminuir. La mayor aspiración de los nicaragüenses es un país en desarrollo, un país que mejore cada vez más la calidad de vida de los nicaragüenses. Y para eso se considera o consideran que la paz es muy importante, el 91% y la estabilidad económica y social, 93.4% considera que es muy importante. La propuesta pública que hiciera en plaza pública, valga la redundancia, en febrero del 2021 el presidente de la república que decía que después de las elecciones de noviembre de 2021 se debía restablecer el proceso de diálogo y consenso entre el Estado, trabajadores y sector privado. Eso ya está establecido en la constitución de la república y la mayoría de los nicaragüenses pues vieron en los años entre el 14 y el 17 que estaba dando resultado, 76.1% se manifiesta de acuerdo con esa propuesta. La satisfacción de los nicaragüenses con el funcionamiento de la democracia en este país, 58.5% de los entrevistados se manifiesta satisfecho con la democracia de este país. La reelección presidencial es un tema controversial y hay quienes lo manejan como que en una democracia eso no debe existir, hay otros que dicen que sí debe existir. Al someter a prueba esto, en este caso el 85.7% de los entrevistados dicen que en democracia si el pueblo así lo decide, quien ejerce el gobierno puede ser reelecto a un nuevo periodo. Luego, pasando a la evaluación de la gestión de gobierno, la satisfacción con los principales servicios que presta el gobierno oscilan entre 70 y 79% lo referido a lo referido a estado de las carreteras, servicio de energía eléctrica, servicio de agua potable, servicio de transporte interurbano, servicio de educación pública, servicio de alumbrado público, servicio de salud de calidad y gratuita y servicio de seguridad pública. Luego, la evaluación a la capacidad de gestión del gobierno. El 66.7% dice que el conocimiento de los problemas del país por parte del gobierno es bueno. Luego, 63.1% dice que la resolución oportuna a los problemas por parte del gobierno es buena. El 67.3% dice que la capacidad para resolver los problemas del país, la anterior a la oportunidad, esta es la capacidad, es buena. El 67.3% dice que la comunicación que establece en las instancias de gobierno con la población, 66.7% es buena. Y la confianza que generan en la población del país, 63.2% es buena. La dirección por la que conduce el país, el actual gobierno del presidente Daniel Ortega, 67.8% dice que lo conduce por la dirección correcta. La aprobación de la gestión de gobierno del presidente Ortega, 68.9% la aprueba. La esperanza o desesperanza que genera este gobierno, 73.0% dice que le genera esperanza. La evaluación de la gestión de gobierno, intereses por los que trabaja el actual gobierno, 76.8% por la población en general. La situación de Nicaragua en relación a hace 14 años ha progresado, dice, el 75.9%. Luego hay un 62.3% que dice que en este país hoy hay más seguridad que hace cinco años. La simpatía política partidaria a este momento, 46.7% dice ser simpatizante del FSLN. Nosotros utilizamos un indicador que se llama predisposición política hacia un partido o hacia una agrupación política, que va más allá de la simpatía política partidaria. Y para eso se utilizan tres reactivos. Uno es esperanza, otro es tranquilidad y otro es seguridad. Aquí se le pregunta a la población, ¿verdad? ¿Qué sentimiento le provoca? En este caso, el partido FSLN. Esperanza, tranquilidad, seguridad. La conjunción de esos tres reactivos da un índice de 67.8%. Siendo así, entonces, la simpatía política potencial que surge en esta encuesta, que resulta en esta encuesta para el FSLN, es la simpatía dura 46.7%, que es quien dijo simpatizo con el FSLN. Ya preguntando un poco sobre el tema electoral que se avecina, el 83.7% dice que las elecciones son muy importantes, las elecciones que se avecinan son muy importantes para este país. El 88.2% dice que además su voto es importante, su decisión de voto es importante en este proceso electoral que se avecina. Es importante que siempre en el contexto del tema de la paz, la estabilidad, etc., tomar en consideración esto que surge de sugerencias de personas que dicen que las fuerzas políticas que van a una elección, si aceptan las reglas con las cuales van a ir a esa elección, una vez que se dé la misma y se tengan resultados, sin menoscabo de que hagan los reclamos que correspondan, deben de aceptar los resultados. Pero siempre privilegiando el tema de la estabilidad del país, 87.2% está de acuerdo con eso. Aquí hacemos una serie de preguntas, ¿con quién tendría más oportunidades de triunfar en la vida, con un gobierno del FSLN o con un gobierno de oposición? 62.5% dice FSLN, tendría más oportunidades que sus hijos tengan una vida mejor que la que la persona entrevistada tuvo. 62.6% FSLN, tener mejores condiciones de vida que la que tuvieron sus padres, con un gobierno del FSLN 62.9%, tener empleo acorde a sus capacidades y habilidades, con un gobierno del FSLN 63.2%, acceso a tener casa propia con un gobierno del FSLN 63.5%, acceder a atención de salud gratuita y de calidad con un gobierno del FSLN 63.9%, acceder a educación gratuita y de calidad con un gobierno del FSLN 63.4%, que la seguridad ciudadana esté garantizada, es más probable con un gobierno del FSLN 63.1%. En resumen, a Nicaragua, según los entrevistados, le iría mejor con un gobierno del FSLN según el 60.9%. A 165 días de las elecciones de noviembre de 2021, la predisposición de voto manifestada por los entrevistados en esta encuesta es de 58.3% para el FSLN. A la presentación de la encuesta asistieron distintas personalidades que destacaron aspectos de la misma. Es un panorama realmente que confirma la tendencia observada hasta hoy, y la tendencia es que, yo lo dije al principio, la gente quiere paz, prosperidad y simpatiza con aquel grupo político que asegure ese discurso, ese mensaje y esa práctica. Que el Frente Sandinista está bien consolidado en la población, hay un amplio reconocimiento a la gestión de gobierno, una alta aprobación, buena valoración para obras de progreso, esperanza que genera el gobierno y el Frente Sandinista, y eso se está traduciendo en una intencionalidad de voto bastante alta, muy importante, es indicar que el Frente Sandinista es un partido sólido, consolidado, y que además hay una decisión ya en la población, por dónde, por quién van a votar. Un Frente Sandinista que está unido, que está bien fortalecido, que está bien organizado, y que para efectos de esta campaña electoral, esté en campaña, no desde ahorita, desde el 2007, construyendo lo que a la ciudadanía y al campesinado le interesa, hospitales, escuelas, caminos, telecomunicaciones, y todo eso tiene en su conjunto un valor fundamental en cuanto a los resultados de las elecciones que ya se perfilan y que hablan por sí solos. Kenia Doña, Multinoticias.